Es cal, pero como no tiene esta gira, dice adiós ¿Por eso? No haya tirov No es malo No oye, a eso duele No, no lo perdiste Por las mañanas, igual Por las mañanas, igual Ojo, con tu nombre Eh, 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 ¿estás preparado o no? ¡Eh, eh! ¿Estás preparado? Eh, 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 eh ¿Papientas quedarte donde? El equipo que tiene toda la categoría Es un equipo súper hirón Es que me voy a acabar y me p***a madre ¿Seis buenos o no?